Este sábado en Megacine Cubano. ¿Cuándo te has visto una protagonista de mi color? Y con esta pelambre. Aquel color que importes es verde. ¿Cuánto cuesta vivir un sueño? Yo no me tengo que pintar de negra otra vez para hacer esta película, ¿no? Aquí te pongo bien blanquito. Como te harás un poquito de trigueñita, este maquillaje sí te favorecerá. ¿Cuánto se paga por el éxito? El EGUA dice que usted no está conforme con usted misma, que ha querido cosas que no le pertenecen. Eso es lo único que te interesa, beber. El acorde hace sentir por encima de mí, por encima de todo. ¿Cuánto hay entre un obstáculo y una posibilidad? ¿Tú tienes algún tatuaje? Una película, un color, dos veces Ana, un film de Sergio Girard. Percepción es no realidad. Estreno mundial en Megacine Cubano. Este sábado a las 8 p.m. este 7 centro. Por Megatv.